hola amigos hoy os voy a hablar de un producto antiquísimo tiene más de 2000 años de historia de su uso y además viene de tierras exóticas viene de la polinesia hoy os voy a hablar del noni el noni es un fruto la fruta que se utiliza desde hace muchísimos años es conocido documentado el uso sobre todo originalmente en tahití que es uno de los lugares donde más se ha investigado acerca de esta fruta del noni el noni es un fruto que contiene más de 150 sustancias activas contiene 10 alcaloides con importantísimos efectos sobre el sistema nervioso cardiovascular inmunitario para nuestras defensas es increíble se han descubierto sustancias muy interesantes como las antraquinonas que tiene un efecto anticancerígeno y antiinflamatorio concretamente hay una que es el damna cantal tiene un nombrecito curioso damna cantal que neutraliza los efectos de los agentes cancerígenos sobre las células es como un escudo de nuestras células así que el noni se ha investigado muchísimo para el tema del cáncer ya que facilita también la apoptosis celular es decir facilita que las células cancerígenas se auto destruyan se eliminan y además es un pre en escudo preventivo de los agentes cancerígenos los agentes irritantes es un potente antiinflamatorio de hecho se ha llegado a hacer experimentos de su fund de su reacción como activa las encima las enzimas cox igual que hace la endometacina la aspirina diferentes fármacos y tiene un efecto antiinflamatorio muy muy efectivo yo lo he parado personalmente y os digo que el noni es uno de mis aliados que siempre tengo en mi nevera el noni además es analgésico fíjate un producto que es antiinflamatorio y analgésico a la vez que no tiene apenas ninguna contraindicación que lo puede tomar por tanto embarazadas como niños es un producto que es de libre uso es un producto muy bien aceptado por todo el mundo bien lleva además más sustancias como la escopoletina que es un anti infeccioso es una sustancia que ayuda a subir las defensas la escopoletina también lleva proxeronina que es una sustancia anti cancerígena reguladora hormonal el noni sobre todo es un gran regulador se le llama la fruta adaptógena porque lo que intenta es equilibrar mucho el organismo no es de grandes efectos exagerados sino es un regulador y además esta proxeronina es un precursor de la serotonina de ese neurotransmisor que no se equilibra el sistema nervioso por lo tanto es un producto interesante esa proxeronina se adapta a la situación fisiológica del día por ejemplo si yo me lo tomo por la mañana tiene un efecto antidepresivo un efecto estimulante no excitante no te pone nervioso pero te da ganas de hacer cosas ganas de trabajar te da optimismo es es un buen antidepresivo pero si te lo tomas por la noche te ayuda a dormir es curioso porque tomado ya con la luz tenue con el pijama puesto y justo antes de ir a dormir te ayuda a conciliar el sueño y te da una mejor calidad de ese sueño tenemos vitaminas como la b la c la e beta caroteno por vitamina a minerales también destacando sobre todo el potasio con que utilidad se le puede dar a no ni pues básicamente sabemos que es un gran antioxidante lo cual va a ir muy bien también para el colesterol y para todo lo que tenga que ver con la regeneración de nuestras células pero además tiene un efecto equilibrador de la diabetes de una gran utilidad para equilibrar los niveles de azúcares en la sangre es muy bueno para infecciones víricas de la piel para infecciones digestivas incluso para combatir la licobacter pylori es bueno para la hipertensión arterial para enfermedades cardíacas arteriosclerosis colesterol elevado como ya hemos dicho y para trastornos digestivos úlcera gastrodenal etc artritis dolores reumáticos dolores articulares musculares estados inflamatorios como es antiinflamatorio y es también analgésico es una feliz combinación para calmar esos estados tan molestos de dolor e inflamación tiene diferentes sustancias que estimulan la formación de las defensas bien pues se han hecho estudios y se ha visto que tomando el zumo de noni en los linfocitos de que son las células digamos los policías los geos que van a ir a buscar esas células cancerígenas o esas sustancias que nos están agrediendo o esas bacterias etcétera los linfocitos t se aumentan después de cinco días un 70 por ciento tomando el jugo de noni así que es un buen producto que vale la pena que lo tomemos tiene un efecto siempre regulador y que lo podemos tener a mano grano vita traemos directamente de tahití el noni nos lo hacen todos los nativos de allí iba a decir fabrican pero es que es que casi ni se fabrica lo recolectan lo introducen en un silo y lo dejan ahí que madure y el propio peso de esa gran cantidad de cosecha hace que en la parte baja el noni maduro se le va aplastando y va soltando el jugo de noni este precioso líquido que podéis tomar se recomienda tomar dos cucharadas por la mañana y dos cucharadas por la noche si alguien tiene un problema un poquito más grave pues puede tomar a media mañana ya media tarde también es un producto que se recomienda mezclar porque el sabor a veces un poco complicado el olor su producto muy fermentado entonces si lo mezcláis nunca lo hagáis con un zumo ácido de limón o naranja sino usar por ejemplo mosto o un zumo nunca azucarado ya que podría alterar todo el tema enzimático todo el tema de los beneficios de los principios activos que ha tenido esa fermentación tan saludable así que hoy tenéis un producto exótico producto de la polinesia con más de 2000 años de historia médica de uso y de grandes investigaciones actuales a nivel científico aprovecharlos de él vale la pena yo lo hago